Hola amigos, bienvenidos a mi nido frugal. Hoy quiero compartir con ustedes mi alacena. Le vamos a hacer unos pequeños cambios porque como pueden ver, ese es el único espacio en la casa que teníamos para poder hacer las modificaciones que necesitábamos y también guardar nuestra dispensa. Pero como pueden ver, lo tengo que compartir con el aire central de la casa. Entonces el aire central de la casa tiene que estar en este espacio y yo utilicé lo que quedara para guardar todo lo que tengo. Pueden ver que aquí guardo la escoba, el trapeador y aquí está. Entonces es un espacio un poco peculiar, difícil. Aquí estaba abierta, era una ventana y lo cerramos de la mejor forma que pudimos porque sí estaba un poco complicado. Y como les digo, mi esposo y yo hacemos todo este trabajo solos, nosotros mismos y pues no somos expertos. Y pues tratamos de hacer lo mejor que podemos. Pero como pueden ver, este es el espacio que yo tenía para poder utilizar para guardar todo la dispensa. Y ahí arriba, ya saben que nosotros, los hispanos, pues tenemos ollitas, ollotas de todos tamaños para los tamales y el menudo y cuanto. Entonces aquí tengo todos estos botes que compré en una segunda que son para poder guardar cosecha. Entonces, si ven por aquí, les voy a cerrar la puerta, esta es la puerta para utilizar todo el espacio que tenía, porque es un espacio muy pequeño, como les digo. Tengo esto, este sistema en la puerta y pues aquí tengo mis latas y todas las cosas que no caben allá dentro de los gabinetes. Entonces, como les digo, está súper apretadito, es un espacio muy, muy pequeño. Entonces ahorita a mi esposo y yo le vamos a hacer unas modificaciones a ver qué tal nos queda. Vamos a pintarlo y a reacomodar para utilizar el espacio mucho mejor de lo que lo estamos usando. Bueno amigos, como ven, ya aquí ya saqué todo, como pueden ver, quité todos los estantes. Todo está abajo y como pueden ver es un desastre aquí adentro. Mi esposo parchó, no sé si se acuerdan, había un almacén aquí y lo quitó a mi esposo y lo parchó. Todavía nos falta otra pasada, pero ya, ya está libre y se ve mucho más grande el espacio. Me falta una buena limpiada aquí a todo. Mi esposo está moviendo esta caja porque me estorban, como pueden ver aquí, en donde va conectada la electricidad, este cordón. Pues está en medio y quita muchas cosas y entonces mi esposo lo va a mover hacia allá, hacia donde está el trapeador morado. Y como pueden ver, esto es en lo que vamos a estar trabajando. Ahorita voy a darle una buena limpieza a todas estas paredes con agua y desinfectante. Y a ver cómo nos queda ahorita, los traigo conmigo cuando ya termine esta parte. Amigos, miren, como pueden ver, ya mi esposo le puso las primeras, los primeros estantes aquí. Me dejó el principal, o sea, el de arriba, un poquito más, este, creo que lo hizo de 16 pulgadas del techo hacia abajo. Porque, como les enseñé, pues tengo muchas ollas grandes que necesito guardar. Y entonces así me lo dejó. Y el que le sigue hacia abajo es 12 pulgadas abajo del principal. Y sucesivamente el que sigue lo va a marcar. No pinté las paredes porque me dijo mi esposo que solamente les quitara el polvo. Les pasé un trapo con mi rociador antibacterial porque va a rayar todas las paredes donde están marcando para hacer los orificios, para poner estos ganchitos que pueden ver aquí, estas anclas en donde se atornillan las maderas. Entonces no tenía caso pintarlas hasta allá después. Y también estas maderas, pues las voy a manchar como el resto de mi casa con la mancha oscura. Entonces aquí vamos. Aquí obviamente no hemos terminado. Aquí vamos en camino. Y ando bien desesperada, amigos, porque, ay, tengo un cochinero en mi cocina. Aquí traté de pintar de este color, pero era una pintura que me había sobrado. Y ya estaba muy chiclosa y pues no funcionó. Entonces voy a tener que esperar para poner una blanca. Creo que blanco es lo que voy a pintar. Nada más es lo que me gusta, resalta más. Entonces como pueden ver, todavía nos falta un poquito de trabajo. Ya mi esposo movió la caja de la electricidad del aire central. Si pueden ver esos orificios que están ahí, ahí es en donde estaba clavada. Pero todos estos alambres estaban colgando por todas partes. Y pues es preferible lo movió para acá. Ya si ya no tengo el espacio, ya aquí en donde está esta barrita, pues colgamos el trapeador y la escoba, cosas así. Entonces aquí vamos. Ojalá que ya le podamos avanzar porque ya no aguanto el cochinero que tengo aquí en la cocina. Así es que ya aquí vamos moviendo hacia terminar. Hola amigos, bienvenidos otra vez. Miren, ya la tenemos lista. Esta, por lo menos los estantes ya están listos. Ya tengo acomodado todos mis artículos. Mi esposo le puso el piso. O sea, teníamos unos cuadritos de linoleo que parecían como si fueran piedra. Pero eso solamente los pusimos temporalmente. Y como pueden ver, pues este es el piso que corre por mi casa. Y aquí nada más le seguimos. Todavía nos faltan ciertos detallitos. Poner la puerta. Poner las molduras que van hacia atrás. Pero por lo tanto, pues yo ya acomodé porque tenía todas estas cosas vomitadas por toda la casa. Y pues yo, híjole, ya estaba bien desesperada. Así es que como pueden ver, miren, ya tengo todos mis estantes aquí pintaditos, puestos, con ya todos mis artículos. Como pueden ver, aquí hay muchos de los botes que ya reutilicé. A mí no me interesa mucho tenerlos todos uniformes de las tapas del mismo color y que todo ese rollo. A mí lo que me interesa es poderlo tener junto en una área. A mí me gusta mucho usarlo cristalino, el vidrio cristalino. Porque así, amigos, puedo ver lo que hay adentro. Y así no estoy comprando inútilmente cosas. Porque yo sé que las canastitas y todo eso que usa la gente y que en otros videos, pues vemos que todos tienen canastas y cosas. Y eso es muy bonito y cierro ahora espacio. Pero para mí, personalmente, no funciona porque yo necesito ver lo que tengo. Si yo no veo lo que tengo, se me olvida que está ahí. Y voy a estar gastando dinero inútilmente comprando las mismas cosas vez tras vez. Y pues solamente les digo lo que funciona para mí. Yo sé que lo mío no siempre va a funcionar para todos. Pero como pueden ver, aquí, miren, ya tengo mi canasta donde siempre guardo las cosas de bolsa. Como las papitas, los totopos. Estos recipientes los compré en Amazon. Vienen para las botellas. No botellas, sino las latas de soda o de jugos. Mis niños tienen sus jugos que usan para la escuela, para su lonche. Y aquí yo ya tenía este recipiente que conseguí. Alguien estaba sacando basura y lo tenía afuera. Lo recogí. Lo traje a casa, lo limpié. Y aquí tengo todas las partes. Les voy a enseñar de mi aspiradora. Mira, aquí adentro tengo todas las partes que necesito. Las tengo aquí guardadas a la mano. La parte de mi aspiradora. Y como pueden ver, ya les había dicho que yo comparto este espacio con el aire central. Pero aquí tengo todo para colgar mi trapeador. Todas las cosas que utilizo para la limpieza. Tengo mi trapeador de vapor. Tengo mi aspirador aquí. Estos agujeros se tienen que quedar así porque tienen que respirar las rejillas. Para poder succionar el aire. Pero mi esposo, esta todavía me falta pintar. La comencé a pintar, pero no. Estaba bien chiclosa la pintura. No me sirvió. Pero tenía este espacio. Mi esposo me lo puso para guardar todo lo que compramos. De toallas de papel, cosas así. Cosas que ya no puedo guardar. En la escena lo tengo acá arriba. Solo subo mi escalerita para alcanzarlo. Como pueden ver, tengo múltiples cosas que no necesito ahorita. Esta está vacía. Y está bien tener espacios vacíos, amigos. Si no tenemos que llenar nuestras vidas de cosas. Y si no lo utiliza, perfecto. Solo déjenlo ahí para cuando sí lo necesitemos. Aquí tengo colgado mi delantal. Aquí luego, luego encontramos el foco para apagar la escena. Pero como pueden ver, pues así ya tengo todo organizado y listo. Me faltan ciertas cosas, como les digo. En el otro video ya les enseñé cómo hacer estas bandejas giratorias. Como pueden ver, aquí tengo todo lo que necesito. Sé exactamente lo que hay. No ando comprando de más. De aquí, todos los botes, como les digo, les he enseñado. Los utilizo. También les enseñé cómo hacer estas etiquetas fáciles y económicas. Y aquí tengo todo a la vista. Miren, aquí están otras bandejas rodantes. Giratorias. Aquí, así sé todo lo que necesito. Y así es. Estos son para mis niños cuando van a la escuela. Solo entran, agarran lo que necesitan. Están cristalinas. Así sea cuando falta. Ya voy al mandado y vuelvo a utilizar. No me gusta tener cajas ni amontonadero. Llego a la casa con mi mandado. Saco todo de sus cajas. Los pongo en su lugar. Me faltan aquí las etiquetas. Las tengo ahorita cortando para ponérselas. Estos son los dulces. Estas son las cosas saladas. Así mis niños nomás entran. Agarran lo que necesitan para su lonche. Y listo. Entonces, estas las compré en la tienda del dólar. Son organizadoras para las latas. Las más pequeñas enfrente. Las más altas hacia atrás. Como pueden ver. Así no ando comprando lata y lata y lata. Y luego después se me expiran. Y tenemos que tirar y tirar. Es gastar dinero. Y eso pues no va conmigo. Y así como les digo. Aquí pueden ver. Esta ya la tenía. Porque yo antes decoraba pasteles. Entonces, tengo esta también. Esta bandeja giratoria. Con los condimentos más grandes. Como pueden ver. Aquí tengo. No puede faltar el chamoy. La crema de maní. Entonces, este es amigos. Esto es. Ustedes también pueden hacer su alacer en un espacio muy pequeño. Como les dije. El mío lo tengo que compartir aquí. Pero es lo único que tenía. Y saben que lo vamos a utilizar. Somos muy bendecidos por tenerlo. Y solo que hay que tener un poquito de creatividad. Y verán que pueden hacer. No importa. No tiene que ser madera. No tiene. Lo que ustedes tengan. Si son. No sé. Cualquier material. Tripla. Y lo que sea que ustedes tengan. Utilícenlo. Siempre se puede hacer una cosa que funcione. Y que sea útil para cada familia. Y aquí tengo el mío. Todas mis bandejas allá arriba. Y si les gusta este tipo de contenido. Pues suscríbanse a mi canal. No es perfecto. Amigos. No es perfecto. Es lo que nosotros teníamos. No usamos mucho dinero. Creo que gastamos alrededor de 70 dólares. En comprar. Lo que más caro nos hizo. Fue estas cosas de abajo. Estos rieles que sostienen. Compramos esto. Lo demás yo ya lo tenía. Ciertas maderas ya las tenía. Este. El piso. Pues obviamente sobraba. Entonces reutilicé. Estas cositas. Ciertas maderas. Si tuvimos que comprar. Porque nos faltaban. Pero. Con muy poco dinero. Lo que más costó fue la puerta. Que todavía no ponemos. Y como pueden ver. Aquí en el marco. Pues están marcados. Las estaturas de mis niños. Yo se los recomiendo mucho. Cuando están chiquititos. Busquen un lugar. En donde puedan ir marcando. Su estatura. Porque. Ahorita ya. El más grande. Ya tiene 14. Y viene y ve. Desde que tenía. Este. Tres años. En donde estaba su estatura. Porque tenemos. Desde ese tiempo. Que vivimos en esta casa. Y es muy bonito. Se lo recomiendo mucho. Porque. Nos quedan los recuerdos. De verlos tan chiquitos. Y ahora tan grande. Donde está esa marca roja. Arriba. Es donde ya. Ya está mi hijo el mayor. Pero así es amigos. Tómenle cariño. Al espacio que tengan. Amen las cosas que tengan. Sean agradecidos con Dios. Por las bendiciones. Que sí tienen. Y hagan lo mejor que puedan. Mi nombre otra vez es Alicia. Gracias por ver este video. Y les invito. A que se suscriban. Hasta luego. Y les invito.